Muy buenos días, aquí tenemos otro caso diagnóstico de un Chevrolet Octra año 2010, transmisión manual, sincrónico, la cual viene aquí por una falla intermitente, el motor empieza a temblar, a temblar, recupera otra vez, vuelve a vibrar, recupera otra vez, bueno vamos a hacer el diagnóstico de este Chevrolet Octra 2010. Ok, ya encendimos el escáner, encendimos, enter, diagnóstico, 2010, automóvil y pasajeros, Chevrolet, carrocería J, tren motriz, motor 1.8 letra B, transmisión manual, y módulo de control de motor, vamos a entrar, vamos a verificar si por casualidad hay algún código de falla, no hay código de diagnóstico de avería, ok, sin embargo el carro falla, vamos a ver el flujo de datos, que es lo que sucede aquí, línea de datos, motor, vamos a ver los parámetros, velocidad motor, cuenta IAC, temperatura ST, temperatura de aire, flujo de aire calculado, carga de motor, TPS, hasta ahora todo va bien, map, se altera un poco, pero por la misma falla, vamos a ver, sin embargo vamos a chequear, pulso de inyección, 2.5 milisegundos, aquí hay sensor de oxígeno, sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1, banco 2, sensor 2, este vehículo no lo usa, por eso tiene un valor fijo, que lo pone en la computadora, ok, aquí vemos que, se queda, se queda mucho tiempo en mezcla pobre, ahora es que va subiendo, vamos a buscar el parámetro exacto, de la parte del sensor de oxígeno, listo de datos, buscamos aquí, sensores de oxígeno, aquí, una pantalla completa sobre el sensor de oxígeno, banco 1, se queda pegado, por lo tanto el ajuste de combustible, a corto y largo plazo se vea positivo, cuando queda pegado, en pobre, el pulso de inyección sube, ahí ahora se quedó pegado, arriba, por lo tanto ahora se va a negativo, y el pulso de inyección baja, y obviamente, el carro tiene que fallar, en esta condición o en la otra, vamos a graficarlo a ver que pasa, escogimos parámetro, aquí está, aceptar, aceptar, y aquí lo tenemos en gráfica y en digital, se queda pegado en pobre ahorita, demasiado lento, esto tiene que fluctuar así, de 200 milivoltes a 800 milivoltes, ahí va subiendo, ahora se queda pegado arriba, vuelve a fallar el carro, aquí no hay más nada que buscar, ni medir directamente el sensor, aquí ya se sabe que el sensor está lento, con respuesta lenta, y entonces, por eso el vehículo presenta esta falla, aquí hay que cambiar el sensor de oxígeno, sin embargo, vamos a chequear adelante algo más a ver, ok, aquí tenemos el sensor de oxígeno, que estamos hablando, caldeado, vamos a desconectarlo, como les dije en el video anterior, no hace falta medir con ociloscopio, ni nada, porque ya no vimos, aquí tenemos, vamos a dar cuenta que es respuesta lenta, del sensor que está dañado, aquí tenemos una cajita para dados de, varias medidas de sensor de oxígeno, y válvulas de presión de aceite, normalmente estos dados son 22 milímetros, o 7 octavos, dados especiales para sensor de oxígeno, que ahí entro, y damos, ah, que bien, a veces, bueno, se ponen más duro, afortunadamente esta estaba suave, sacamos el sensor, viejo, y, voy a buscar el nuevo, ok, aquí tenemos el sensor nuevo, vamos a dar parte, igual todo, igual, la misma marca, los mismos códigos, con unos colores, con el mismo conector, ahora procedemos a montarlo, ok amigos, ya, cambiamos el sensor de oxígeno, vamos a escanear otra vez el carro, escaneando el escáner, mi agnóstico, 2010, automóviles pasajeros, Chevrolet, carrocería J, tren motriz, motor 1.8 letra B, manual, ya que es sincrónico, módulo de control del motor, código, antes no había, no debe haber, ahorita tampoco, ok, vamos al flujo de datos, para ver los sensores de oxígeno, el sensor de oxígeno, que es el que estaba con problemas, lista de datos, datos de sensor de oxígeno, perfecto, miren, ahora se cicla rápidamente, y el ajuste es como estilo, es lo más ajustado a cero, vamos a graficarlo, escojo parámetros, sensor de oxígeno, aceptar, ahora se cicla rápido como debe ser, aquí, aquí, antes quedaba pegado abajo, o quedaba pegado arriba, perfecto, por eso, que muchas veces, hay que ver los flujos de datos, y entender cómo funciona, este carro no tenía códigos de falla, ya para que, para que diera código de falla de este sensor, tendría que salirse de rango, él no se salía, no se iba a menos cero, ni a un voltio, simplemente, estaba en el rango, pero se quedaba pegado, y no daba el código, pero entendiendo cómo funciona, ya sabemos que estaba malo, bueno amigos, espero que les haya servido este video, y bueno, para una próxima oportunidad, montaré otro video, de otro caso diagnóstico, gracias.